De esta manera nos van a quebrar, madrugándonos. Pretenden que de esta manera van a seguir ofendiendo a la familia, maltratando a nuestra familia, pero están muy, muy equivocados. Si esta es la respuesta ante las sanciones, si esta es la respuesta ante las metidas de patas del régimen, aquí va a seguir el pueblo de Venezuela, aquí va a seguir el presidente, aquí va a seguir nuestra familia de pie, dándole la cara a quien tenga que darle la cara. Porque los cobardes, lo que se esconden son ellos. Los que se esconden son ellos detrás de las máscaras que son capaces de entrar en la madrugada a un apartamento con una mujer indefensa. Son unos cobardes, ¿vale? ¿Has podido conversar con ellas, Fabiana? ¿Has podido conversar con la señora Romero? En mi casa ayer había PNB y Guardia Nacional pidiendo cámaras de seguridad, para ver las cámaras de seguridad. Eso fue el día de ayer. Hoy, amedrentan, hace un año, recuerden cuando el FAES fue a mi casa, estando Miranda sola con mi mamá. Son tan burdos, ¿vale? Que se meten con las mujeres y los niños, que no tienen códigos, que no respetan a nadie. Pero les digo una cosa, y no al régimen, a su familia. Nosotros íbamos a respetar a la familia. Han podido conversar.